Quiero agradecer principalmente a Dios en esta noche por la posibilidad de estar vivo y por haberme dado la facultad de desarrollar una obra inspirada en el ser más hermoso que he podido conocer, mi mamá. Recuerdo el día que entré al cuarto de mi mamá y sentí por primera vez su vacío y su silencio. Comencé a tocar su ropa y a oler sus saquitos y sus vestidos. Ese día lloré como nunca al encontrar en uno de sus bolsillos un montón de billetes y un papelito que decía, esta platica es para Nelson. Con esos pesitos que ella me dejó salí a comprar materiales de pintura, telas estampadas con rosas y algunos bastidores de madera para comenzar a hacer la obra que hoy se encuentra aquí expuesta. Mi mamá se llamaba Lina Rosa. Ella era un ser muy especial, siempre pendiente de mí y entregándome todo su amor y comprensión sin esperar nada a cambio. Es por eso y por mil cosas más que prefiero reservarme que hoy le estoy ofreciendo este sencillo pero merecido homenaje, porque el arte tiene la capacidad de hablar desde el vacío, desde la ausencia y desde el silencio. Y me siento satisfecho de haber podido lograr una síntesis entre la carga simbólica de los objetos y su poder de llevarnos al recuerdo. Ya para terminar quisiera recordar las preguntas que me hicieron algunas personas cuando les comenté de este proyecto. ¿Y por qué le va a hacer un homenaje a su mamá? ¿Es que su mamá era famosa? Y mi respuesta sencillamente fue, no, es que ella era mi mamá. Muchas gracias. 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 Yo tuve el tiempo suficiente, un año, desde que fallece mi mamá hasta nuestros días, para poderle entregar a Pamplona y a todos los visitantes este evento. En lo personal me siento muy contento porque todo salió bien, todo salió como yo lo había pensado y no falló nada. Entonces me voy contento y tranquilo a dormir a la casa. Gracias.